Tengo disponible para la venta este terreno que tiene 294 hectáreas y escuchen muy bien si usted necesita yo le puedo vender 225 hectáreas y también si usted necesita le puedo vender 69 hectáreas señores son tierras para civilizar, son tierras para que usted llegue a hacer su casa, llegue a hacer sus potreros y demás esta propiedad es muy rica en agua, ¿por qué? porque las 294 hectáreas colindan con el río Bichada aparte tienen múltiples nacederos, tienen laguna de aproximadamente 6 hectáreas señores es un terreno bien bueno, ahora la ubicación, escuchen muy bien la ubicación están ubicadas aproximadamente a unas 3 horas de Puerto Gaitán señores, pertenece estas tierras a la jurisdicción del departamento del Bichada a la jurisdicción del municipio de Cumarivo, para que lo tengan en cuenta tiene acceso terrestre, colinda con un cacerío que se llama Puerto Oriente para que tengan en cuenta eso, inclusive ahí en ese cacerío donde colinda las 294 hectáreas, ahí tienen energía eléctrica por cable ¿qué más les puedo decir señores? que estas 294 hectáreas aproximadamente tienen unas 155 hectáreas en sabanas unas 114 hectáreas en rastrojos y mata gruesa tiene unas 18 hectáreas en bajos y tiene como dije 6.4 hectáreas en laguna señores, esto tiene escritura pública, tiene su certificado de libertad y tradición y libertad al día, ¿cuánto valen estas tierras? estas 294 hectáreas valen 340 millones de pesos, inclusive se contempla posibilidad de recibirles algo en Villavicencio, una propiedad comercial buena ahí en Villavicencio y lo demás en efectivo no se vaya sin compartir este vídeo, no se vaya sin dejar su buen me gusta y sobre todo, seguir este canal ver si no tiene nada ver si no tiene nada déj RC2 Gracias.